Buena plaza para el 22 de septiembre el juicio de fondo que se le sigue a una mujer que está acusada de estafar al Ministerio de Educación con más de 50 millones de pesos. Al preguntar al ministro si existen cómplices dentro de la institución, Carlos Amarante Barret solo dijo que llegará hasta las últimas consecuencias. Nuestra compañera Claudia Rodríguez está en directo desde la Fiscalía y nos cuenta de las diversas posiciones de abogados sobre la presencia del ministro como testigo. Adelante, Claudia. Efectivamente, los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional decidieron aplazar para el 22 de septiembre el juicio de fondo que se le sigue a reina Margarita Núñez Infante, acusada supuestamente de estafar al Ministerio de Educación con más de 50 millones de pesos para que sea conocido un recurso sometido por los abogados del ministro Carlos Amarante Barret que buscan que se sea excluido del caso como testigo. En ese sentido, Amarante Barret manifestó que espera llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros los que esperamos es que se haga justicia. El Ministerio de Educación ha sido estafado y nosotros queremos que quien hizo eso pague por hecho. De eso que se trata. En tanto que Ingrid Hidalgo, abogado de Núñez Infante y Pedro Balbuena, abogado de Barret, difieren sobre la presencia de este en el tribunal como testigo. Una cosa dice el ministro de que quiere venir a aclarar todo y otra cosa hacen sus abogados que quieren impedir que él pues sea interrogado en el tribunal a los fines de que se demuestre como supuestamente esta señora le entregaron 50 millones de pesos y esta lo estafó. Hay una certificación emitida por el tribunal donde dice que no se emitió nunca orden de conducencia en contra del ministro porque el ministro pura y simplemente no estaba citado. Y esa certificación la tienen ustedes ahí a mano que echa por tierra todas las afirmaciones que se hicieron en audiencias anteriores con el mero deseo e intención de perjudicar al ministro de Educación. Según se supo cuando las autoridades del Ministerio de Educación indagaron sobre el destino de los más de 50 millones de pesos, se percataron de que solamente existían 400 mil porque supuestamente la acusada lo había distribuido. Por el momento son los detalles que tengo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahora paso con ustedes al estudio.